La necesidad de una reforma. Siempre estoy emocionado cuando llega el mes de octubre. No solo porque tenemos nuestra asamblea en general, sino porque en el año 1517 tomó lugar un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Ese evento se conoce como la Reforma Protestante. Cuando pensamos en esta reforma, siempre surge el nombre de Martín Lutero. Aunque Martín Lutero fue una figura clave en la Reforma Protestante, debemos reconocer que hubo un sinnúmero de personas de las que quizás nunca oigamos hablar. Algunos que tal vez solo Dios conoce su registro, que se pararon firmes por la verdad de la Palabra de Dios en medio de la oscuridad espiritual. Este año cumplimos 503 años desde que tomó lugar este evento. Algunos harían la pregunta hoy, ¿ha terminado la Reforma? Mi respuesta a esta pregunta sería no. Cuando la gente nos oye hablar de la Reforma en la Iglesia de Dios, algunos no parecen entenderlo del todo. Algunos fuera de la Iglesia han dicho que lo que estamos haciendo es cambiar las cosas, cambiar las tradiciones establecidas que se han transmitido en la Iglesia desde este lado de la edad oscura. Aunque a veces nuestro enfoque de las cosas hoy en día puede ser diferente a la de los pioneros de nuestra Iglesia, esto no disminuye el hecho de que continuamos manteniéndonos firmes en los principios establecidos de la Palabra de Dios. Una cosa de la que estamos seguros en la Iglesia de Dios y es que la doctrina que ella defiende, el gobierno que practica y el mensaje que predica, no se pueden cambiar. Cuando decimos Reforma en la Iglesia de Dios, no significa que estemos deseando cambiar las cosas. Significa que queremos volver a la forma original que tenía la Iglesia desde el principio. ¿No es esto lo mismo que también deseaban nuestros pioneros en la Iglesia? ¿No es esto lo mismo que A.J. Tomlinson deseaba, como muchos otros? ¿Qué tal la cubierta que una vez cubría la hermosa Iglesia de Dios? Hoy podemos proclamar con valentía que este es nuestro mismo deseo. Deseamos volver a la forma que tuvo la Iglesia, cuando era un ejército poderoso marchando y conquistando el mundo. Hoy proclamamos con valentía que no podemos hacer esto si continuamos cometiendo los mismos errores que algunos antes que nosotros cometieron. No podemos proclamar un mensaje solo para quienes están dentro de las cuatro paredes de nuestras iglesias. El mensaje de la Iglesia es para todos. No todos lo aceptarán, pero tenemos la responsabilidad de predicar este mensaje. Pero no solo podemos predicar este mensaje, también debemos vivirlo. Reformación significa que debemos volver a las sendas antiguas. Jeremías una vez escribió en Jeremías 6.16 Nuestro llamado a una reforma hoy y una reunificación de todos los hijos de Dios es un llamado a volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas son la única forma en que encontraremos descanso para nuestras almas. El único lugar donde la Iglesia será conducida a remover por completo la cubierta de la hermosa Iglesia de Dios como era al principio. En las sendas antiguas será conducida por el Espíritu a donde necesita estar hoy. Los días de defender al hombre, el prestigio y las posiciones deberían acabar. No hay tiempo para pelear entre nosotros y otros que afirman defender la misma doctrina que tú y yo defendemos. No es necesario competir dentro de diferentes organizaciones. Una reunificación debería tomar lugar, pero no tendrá lugar a menos que se lleve a cabo una reforma antes. Y esta reforma es un remanente que ahora se está formando en medio de toda esta confusión. Ese remanente es un grupo de personas que desean ese mover de Dios, del Espíritu Santo de los viejos tiempos, junto con una visión verdadera de la Iglesia de los últimos días. Quiero hablarle a ese remanente donde sea que se encuentren en este momento presente. No se rindan. Les digo, no se rindan, porque el día del Señor está cerca. Pronto habrá una reunificación de los hijos de Dios como nunca antes habíamos visto. Pronto Dios levantará un remanente para la cosecha de estos últimos días como nunca antes habíamos visto.